Los riesgos de ser atropellados están a la orden del día. Esta es la realidad que viven a diario cientos de alumnos del Colegio Coronel Francisco Linares, en el municipio de Apopa, ubicado en la carretera Troncal del Norte en el kilómetro 14, ya que esta zona no cuenta con presencia de agentes de tránsitos o una pasarela que los ayude a cruzar esta peligrosa calle. Sí, es algo necesario porque a mí me han comentado que ya me han atropellado a mis señoritas el año pasado, entonces es algo importante. Por los altos índices de accidentes de tránsito, esta carretera es nombrada la carretera de la muerte. Por esas razones, los habitantes manifiestan que los automovilistas no respetan los límites de velocidad. En este caso sería las dos cosas, por la influencia de estudiantes y a veces los transportistas no respetan cuando ellos van pasando. Sí, se necesitan las dos cosas, la pasarela y la presencia de la policía también. El llamado es para las autoridades correspondientes a una colocación de una pasarela en este lugar. Este es un informe especial de Norte B. Wendy Ruiz, Telenoticias 21.